Los elementos del Cuerpo de Bomberos informan que durante las últimas horas se han brindado atenciones de actividades menores, entre otros servicios, en la ciudad de Choroteca y sus alrededores. El Cuerpo de Bomberos, durante las últimas 24 horas, hemos atendido algunas emergencias, entre las cuales podemos mencionar que el día de ayer atendimos un reporte de Ciudadanos en que en el Boulevard Choroteca estaba una persona tirada ahí frente a una agencia bancaria. Se desplazó una ambulancia hasta el lugar, al llegar paramédicos realizaron la evaluación a una persona del sexo masculino de 23 años, quien presentaba un cuadro convulsivo, por lo que fue trasladado de inmediato hacia la sala de emergencia del Hospital General del Sur. También en horas de la noche atendimos un traslado de pacientes por enfermedad común de diálisis de Honduras hacia el Hospital General del Sur. De igual manera, el Cuerpo de Bomberos continúa realizando la evaluación a las unidades de transporte en el IHTT, ya que algunas unidades de transporte estarán realizando algunas excursiones hacia la Basílica de Suyapa y los microbuses que realizan transporte de niños en temporada escolar. El día de ayer se revisaron dos microbuses y cinco buses de los grandes, siempre con el objetivo de verificar que estas unidades cuenten con su extintor y que las puertas de emergencia estén en óptimas condiciones. También realizamos lo que fue el rescate de fauna, control de enjambre en un convento de unas monjitas de esta ciudad, donde se trasladó personal hasta el lugar y se comprobó que el enjambre estaba en el cielo falso, realizando el control de dicho enjambre. También en el barrio La Ceiba se nos reportó un ciudadano que en el lugar, en su vivienda estaba una serpiente, por lo que se trasladó personal hasta el lugar y al llegar se comprobó que se trataba de una serpiente tipo boa, donde se capturó y posteriormente fue llevada y liberada en un lugar seguro. También se nos reportó el día de ayer un incendio en Zacatera en el desvío hacia Ato Nuevo, se trasladó una unidad contra incendio a este lugar, pero al llegar se pudo comprobar que se trataba de una falsa alarma de este incendio en Zacatera. Los bomberos permanecen anuentes ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad durante las próximas horas.